Porque esto sigue escondido Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si te gusto dímelo, si me adoras dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo No te gusto dímelo, me desprecias dímelo No me quieres dímelo, me aborreces dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si te gusto dímelo, si me adoras dímelo Si te gusto dímelo, si me adoras dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo No te gusto dímelo, me desprecias dímelo No me quieres dímelo, me aborreces dímelo No te gusto dímelo, me desprecias dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, si me odias dímelo ¡Gracias por ver el video!